Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En su programa de YouTube, la cantante y actriz Patricia Maldonado invitó al cantautor y patriota Pablo Herrera para una conversación franca sobre la situación actual de Chile. Herrera, conocido por su postura firme en defensa de los chilenos frente a la criminalidad extranjera, se unió a Maldonado para discutir la percepción de muchos ciudadanos sobre el deterioro del país bajo la administración del presidente Gabriel Boric. En el trasfondo de esta discusión se encuentra la controversia sobre los actores chilenos que apoyaron a Boric a cambio de sumas de dinero relativamente bajas y ahora se encuentran sin trabajo, recurriendo a vender quesos o trabajar como taxistas o conductores de Uber. Este giro ha dejado a estos actores, que alguna vez apoyaron fervientemente al gobierno, en una posición humillante y ridícula. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de Maldonado y Herrera con la verdad y el análisis crítico. ¿Qué el Estado tiene que ayudar a estos hueones? ¿De cuánto carácter el Estado tiene que estarles dando de comer? No, pues el Estado se tiene que preocupar de los profesores, dijo así mismo. Esos hueones son importantes. ¿Qué los actores que ya? Pero, ¿sabes lo que a mí me molesta profundamente de los actores y actrices? Es que ellos se sientan muy superior. O sea, un actor no puede manejar un taxi. ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¡Ja, ja, 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 ja! Te voy a llegar a leer un par... que dice... Jaime Badel, que lo encuentro un tremendo, un tremendo actor yo, ¿eh? Tremendo actor. Dijo ya, basta, ya, cabreo. ¿Mostremos el... mostremos el video o mostremos lo que dice? ¿Hasta cuándo andan llorando los actores? Porque los actores estaban reclamando porque no había trabajo. Y porque faltaba pega. Y no hace mucho yo le pegué un palo y re pegado a Castro, a Alfredo Castro, fuimos compañeros de teatro, nosotros con Alfredo Castro, y trabajamos en una teleserie juntos, es un tremendo actor también. Pero él dijo lo siguiente, dijo, yo tengo mucha pena, estoy muy angustiado porque tengo a compañeros de teatro que andan haciendo Uber y otros andan vendiendo queso. Mi pregunta es, ¿eso está malo? ¿Que una persona venda quesos? ¿Y que una persona haga Uber? O sea, ¿por qué un actor no puede hacer Uber? ¿Por qué un actor no puede vender? La impresión de que un actor debiera ser siempre exitoso, que lo debiera ir siempre bien, debería tener siempre dinero. Es lo que pasa a nosotros los músicos. No sé si a tú te ha pasado, pero a veces que estáis re mal, uno siempre dice, ¿cómo estáis bien? Y yo no dice, no, bien, me ha ido bien. Le da pena uno decir que no estáis con Lucas o que te está yendo mal. Pero yo me quejo para mí para adentro. Yo voy para adelante buscando trabajo siempre porque hay que inventarlo. Los buenos actores, como ni a Freo Castro, ni a hablar, pues es una leyenda. A él seguro no le va a faltar nunca el trabajo porque es demasiado bueno. O sea, lamentablemente a veces con la cesantía vienen porque la gente que no es tan buena se va quedando ahí también, lamentablemente. Pero, ¿sabes lo que a mí me molesta profundamente los actores y actrices? No todos, por supuesto, yo tengo grandes amigos. Es que ellos se sienten muy superior. O sea, un actor no puede manejar un taxi. ¡No! ¿Cómo se te ocurre si es actor y una actriz no puede vender quesos? ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Para mí sería terrible que me dijeran andan vendiendo cocaína. Bueno, acuérdate que fue bien impactante para los medios de comunicación cuando salió Bastián Bodenhofer manejando Uber. Y es que hay, porque yo me acuerdo de Bastián Bodenhofer ahora y la primera imagen que se me llega a la cabeza es manejando el Uber. Porque es lo que salió en las noticias, te fijas, y ahora ya está de vuelta en las novelas y todo, tremendo actor. Pero él está muy digno haciendo su pega, ¿cachá? O sea, un tipo... Cuando el tipo es grande de verdad, uno es grande en la actividad que haga. Gallardo, el guatón Gallardo que le decíamos todos nosotros, el hombre de la mancha, ¿no es verdad? Un actorazo. Yo me sentaba con Gallardo en la calle Lira, con Coquimbo, a llorar nuestras penas políticas. Él lloraba la pena política de izquierda y yo lloraba la pena política de derecha. Y nos sentábamos los dos y yo estaba costureando, porque tenía que costurear, porque yo me quedé sin pega. A mí me veía ahora en la balanza para dar el traste por pensar cómo pensaba. Entonces me dediqué a hacer ropa. Y él iba a verme, a tomar café conmigo ahí a Lira. Y conversábamos horas de política. Nos sentábamos, nos amábamos, nos queríamos, nos respetábamos, no teniendo la misma vereda. Pero de eso se trata, pues Pablo, por favor. Entonces, él taxiaba, me decía ya, vieja, me digo que ahí, tengo que hacer el pucherito. Así que me voy a taxiar. Y se iba a taxiar digno. Digno. Eso no entiendo este llanterío y por eso me gustó mucho lo que dijo Abel. ¿Leíste lo que dijo Abel? Ya dale, léelo. ¿Lo leíste? No, no, no lo leí. Aquí sale, mira. Ahí está, mira. Escucha. Lo había visto en un video, sí. Claro. Bueno, ahí me va, ahí me va. ¿Por qué los actores quieren que le... Claro, pues, momentito, no le faltemos el respeto. Entonces, ¿qué es lo que dice él? ¿Por qué el Estado, así mismo dijo, ¿por qué el Estado tiene que ayudar a estos hueones? ¿De cuánto carácter el Estado tiene que estar les dando de comer? No, pues el Estado se tiene que preocupar de los profesores, dijo así mismo. Esos hueones son importantes. Quiero actores que ya, a eso voy, los actores de repente se sientan como, se sienten como en una nube que son totalmente superior al resto de las profesiones artísticas. Están por sobre los cantantes, por sobre los compositores, por sobre los comediantes. Ellos siempre son... Por eso me gustó mucho, Pablo, lo que dijo, lo que dijo, va a ver, creo que les pegó justo a ver los hijos. La voz de la experiencia, pues tiene mucha experiencia, Jaime, imagínate. Durante el programa, Patricia Maldonado y Pablo Herrera abordaron con contundencia la problemática de la delincuencia extranjera en Chile y cómo ha afectado la vida cotidiana de los ciudadanos. Herrera, quien ha sido una voz destacada en la defensa de los derechos y la seguridad de los chilenos, expresó su preocupación por la falta de acción efectiva del gobierno de Boric para abordar estos problemas. Subrayó cómo los actores que apoyaron al presidente, a cambio de una remuneración que él considera insuficiente, ahora se encuentran en situaciones laborales precarias, lo que refleja, según él, las consecuencias de haber respaldado un liderazgo que ha fallado en sus promesas. Patricia Maldonado destacó cómo estos actores, que alguna vez se presentaron como defensores del cambio y la justicia social, ahora se ven obligados a buscar trabajos alternativos para sobrevivir. Maldonado y Herrera coincidieron en que esta situación pone en evidencia la hipocresía y la desconexión de estos actores con la realidad del país. Ambos enfatizaron que el hecho de que muchos de estos artistas ahora vendan quesos o trabajen como taxistas o conductores de Uber, demuestra que no son superiores a los demás ciudadanos y que sus decisiones políticas han tenido un costo personal elevado. Este escenario, según Maldonado y Herrera, deja a estos actores comunistas en completo ridículo y humillación. Además, Herrera criticó duramente la administración de Boric, argumentando que el país se encuentra en un estado de deterioro económico y social debido a su liderazgo. Maldonado y Herrera discutieron cómo la falta de empleo y las oportunidades limitadas han afectado a muchos chilenos, incluyendo a aquellos que apoyaron a Boric pensando que sus políticas traerían mejoras. En este contexto, la conversación resaltó la importancia de tomar decisiones políticas informadas y de considerar las consecuencias a largo plazo de apoyar a ciertos líderes y sus agendas. En conclusión, la conversación entre Patricia Maldonado y Pablo Herrera en el programa de YouTube de Maldonado ofreció una crítica contundente de la situación actual de Chile bajo el liderazgo de Gabriel Boric. Destacaron cómo los actores que apoyaron a Boric a cambio de dinero ahora enfrentan la realidad de un mercado laboral limitado, vendiendo quesos o trabajando como taxistas, lo que los deja en una posición humillante y ridícula. Este escenario subraya las consecuencias de las decisiones políticas y pone en evidencia las contradicciones y desafíos del gobierno actual. Maldonado y Herrera concluyeron que la situación actual exige una reflexión profunda sobre el liderazgo y las políticas en Chile. Llamaron a los ciudadanos a ser más críticos y a exigir rendición de cuentas a quienes ocupan cargos de poder. La entrevista sirvió como un recordatorio de que las decisiones políticas tienen repercusiones reales en la vida de las personas y que el verdadero patriotismo implica defender los intereses y la seguridad de todos los chilenos independientemente de las promesas políticas y las ideologías. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de Maldonado y Herrera con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.